Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días, arrancando ya con toda la información del pronóstico del tiempo, si se va levantando, prepárese para esta jornada porque siguen las precipitaciones, ya no de manera constante, pero sigue el pronóstico de precipitación, así que considérelo además de los encharcamientos que ya pues estábamos observando que se encuentran en nuestra ciudad por estas lluvias que se han estado reportando en las últimas horas. Vea, estamos despertando con 23 grados, en cuanto a la sensación térmica se mantiene entre 22, 23 grados, la probabilidad de lluvia esta mañana reporta del 70%, en algunos sectores está lloviznando, así que maneje con cuidado, salga con tiempo de casa, la temperatura máxima para hoy llega a los 29 grados ya por la tarde, sí va a subir la temperatura, va a disminuir el porcentaje de probabilidad de lluvia por la tarde a un 40% y de noche ya prácticamente nulo el pronóstico de lluvia, ya estamos hablando por debajo del 10% la probabilidad y la temperatura en 25 grados, eso de las 9 de la noche. Próximos días, descansamos un poquito de las precipitaciones, martes y miércoles desciende el pronóstico de probabilidad, en caso de llegar a reportarse algunas precipitaciones será de forma aislada y para el transcurso de la tarde, las temperaturas máximas entre 30 y 31, las mínimas en 23 y 24 al amanecer, ya para el jueves vuelve el pronóstico de lluvia a nuestra ciudad, jueves, viernes y sábado se mantiene la probabilidad desde un 25 hasta un 53% el pronóstico de precipitación y se deberá principalmente a las zonas de inestabilidad que tenemos localizadas al sur del Golfo de México que estarán aportando mayor humedad y nubosidad hacia los estados del noreste del territorio nacional, las temperaturas no se van a mover, se quedan en 30 grados y las mínimas en 23 y 24 grados, pero note usted como a pesar de que estamos en verano, gracias a estas precipitaciones los valores de temperatura ya no son tan elevados como semanas anteriores. Este pronóstico de lluvia, ya estamos hablando de un 10%, la calidad del aire se reporta buena en todo el área metropolitana de Monterrey, a excepción, bueno, en San Bernabé no está funcionando la situación aquí, no tenemos la estación de monitoreo funcionando, es por ello que está en otro color, no significa que tenemos mala calidad del aire, simplemente no está funcionando, pero el resto del área metropolitana pinta buena la calidad del aire y las temperaturas van desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados. Como lo mencionaba hoy, no se va a mover tanto el termómetro, llegaremos a 29 grados, pero ya nos olvidamos de esos 40 grados que habíamos estado viviendo en las últimas semanas gracias a estas condiciones de nubosidad y lluvia presente. ¿Cómo pinta el resto de la semana? Le adelantaba que martes y miércoles no se esperan precipitaciones, es muy bajito el pronóstico de lluvia, estamos hablando del martes un 20%, en el transcurso de la tarde nada más, en algunas horas durante la tarde aparece ese 20% y el miércoles 12%, así que prácticamente nulo el pronóstico de lluvia para martes y miércoles, sí tendremos mucha humedad en el ambiente, eso hay que considerarlo y el cielo estará medio nublado, las temperaturas comienzan a subir a 30 y 31 grados como máximas, las mínimas se quedan en 23 y 24, pero para jueves, viernes y sábado vuelven las lluvias a nuestra ciudad, ya estaremos hablando de un 25 hasta un 53% de probabilidad de que estas lluvias se presenten acompañadas de actividad eléctrica, las temperaturas no se mueven tanto, se quedan los valores en 30 grados y las mínimas en 23 y 24, ¿por qué razón se activan las precipitaciones a partir del jueves? Bueno, en el Golfo de México hay zonas de inestabilidad que mantienen un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico, es muy bajita la probabilidad, pero ahí tenemos esas zonas de inestabilidad que estarán aportando humedad y nubosidad hacia los sectores del noreste mexicano. Actualmente lo que está ocasionando las precipitaciones acá en nuestra ciudad y también en general en nuestro país son estos canales de baja presión, hay cuatro canales de baja presión, uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, el segundo que viene sobre la Mesa Norte y el tercero a lo largo de la Sierra Madre Oriental, además en la península de Yucatán tenemos este cuarto.